En esta ocasión estamos presentando el nuevo grado de insertos para torneado en acero que Kenameta la ha desarrollado. Este desarrollo es el grado KCP-25C, Kent Gold, el cual ofrece características de desempeño superiores, dentro de las cuales podemos mencionar mayor resistencia al desgaste, un muy buen desempeño en corte continuo hasta ligero golpeteo. También tenemos como ventajas mayor resistencia a la formación de cráteres y mayor resistencia en el filo de corte. En este caso, en el demo que estamos trabajando en conjunto con Altec, podemos observar el inserto CNMG432RN en el desbaste y el inserto DNMG431FN para el acabado. Para mayor información, nos invito a que se acerquen con su distribuidor Altec, quien con gusto los apoyará a encontrar la mejor solución en su proceso.